Uno. Último día, el nene. ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Ay, claro! Vuelve el chinito. Se va el hombre sin cejas. Muy bien estuvo, ¿eh? Lo quiero felicitar. ¡Auguito! ¡Bravo, Hugo! Un capo. Pero bueno, lo llama, tiene un jefe el señor Tolosa que lo extraña muchísimo. Así que Tolosa lo reclamó, se lo vamos a devolver. ¡Bravo, Hugo! Tolosa me quiso pagar para que no vuelva, pero no. Tampoco, esto es un aguantadero, muchachos, ¿eh? ¿Le quiere mandar un beso a Tolosa, a su jefe? No. Fíjese porque el lunes empieza otra vez. Chiste, chiste. Bueno. ¿Prefiere mandarle un saludo a Tolosa o contar un chiste? Como quiera. Chiste, chiste. Rápido, rápido. Viste en tele, vamos. Bueno, ¿querés venir al lado mío? Vení, vení. Sí, se viene al hospital. ¡Lo rebanco, Hugo! ¡Bravo! ¡La estrella! Ya se va, así que puede contar lo que quiera. Contate lo picante, Hugo. Huguito, vamos. Dale. Pero usted no tiene cejas. No, nada, nada. Hizo la promesa. Viene para contar chistes. Hoy se ven con cejas, les juro. Dale, dale. Dos tenedores iban caminando por una vereda. ¿No? Sí. Póngale onda, ¿eh? ¿Me escuchás? Sí. Sí, escuchando. Lo estoy escuchando. Lo estoy escuchando. Dos tenedores iban caminando por una vereda. Dos tenedores iban caminando por una vereda. Tenedores. Dos tenedores. Sí. Bien, Hugo. Va la cuchara, iba caminando por la otra vereda. ¡Opa! Ah, la cuchara viene de frente. La cuchara iba caminando por la otra vereda. Sí, para el mismo lado. Un tenedor le dice a él, che, mirá, ahí anda cuchara. Oh, la cuchara, le dice. Y cinco, la cuchara. Oh, Dios mío. No le llevó la bomba. Y el otro tenedor le dice, parece que no es cuchara. ¡Ah! ¡Piquen tú! ¡Piquen tú! Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Los chicos lo aman. Hugo es un genio. Es ingresado de la escuela de vagonetas. ¡Que se quede! Estudió seis años con vagonetas. Es el mejor anillo de vagonetas. Es lo mejor que sacó vagonetas. Muy bien. ¡Bravo!